¡Gol! 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 ¡Gol de Quilmes! ¡Gol de Quilmes! ¡Lo fueron todos a abrazar alegre! Señores, el marcador central llegó a la definición de la jugada el tiro libre del Trupe Gómez ¡Se lo dio vuelta el cervecero! ¡Gol de Quilmes! ¡Se lo dio vuelta el equipo de Facundo Saba! ¡Está ganando!